Hola chicas, bienvenidas a otro videito aquí con su amigo Diboneos y bueno vamos a estar utilizando lo que son estos acrílicos que les estoy mostrando aquí en pantalla para realizar el siguiente diseño. Ese diseño es un diseño muy 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 fresco, muy de temporada muy color muy suave, un color neoncito pero a la vez tenue no está muy muy neón pero la verdad está súper súper bonito y bueno como pudieron ver pues son de la marca Coco y el otro es de la marca The Organic de la colección Zodiac que era el acrílico Virgo. Entonces bueno mis chicas pues aquí como pueden ustedes observar estamos aplicando la perla en el área de cutícula esta hay que llevarla suavemente hacia área de cutícula tratándola de pincelar muy bien de lado a lado y difuminándola con el cuerpo del pincel hacia área de punta eso ustedes lo tienen que tener muy en cuenta, tienen que saber difuminar lo que son las perlas al momento de nosotros pincelarlas con el pincel tenemos que saber difuminarlas y a veces mucha gente o muchas de las chicas que están aquí en el mundo del YouTube en el mundo de las uñas acrílicas no saben lo que es difuminar una perla chicas y más para aquellas, para las personas que son principiantes al momento de nosotros difuminar una perla es con el cuerpo del pincel, solamente es como peinando lo que es el acrílico llevándolo a las zonas que queramos, no es arrastrarlo porque cuando nosotros arrastramos lo que es el producto lo que vamos a hacer es solamente retirarlo entonces vamos a estar batallando en lo que es la aplicación del acrílico y bueno mis chicas aquí en la uña del dedo anular ustedes pudieron observar que estuvimos utilizando estas florecitas muertas vamos a estar haciendo la técnica de ventana en esta ocasión y en este video para que ustedes vean como es que yo la hago aquí la técnica de ventana, este es un diseño chicas que ha estado mucho en las redes sociales han estado varios ahí que los he mirado y bueno lo que consiste de esto es poner burbujas de acrílico cristal sobre las florecitas tratándoles de dejar el acrílico a un nivel alto esto es para que al momento de nosotros aplicar el otro color no se va a encapsular lo que es el color y al momento de nosotros estar limando solamente quitar lo que es el residuo de color que no haga falta en lo que es la zona del medio en esta ocasión para que salga lo que es la transparencia yo te aconsejo que cuando vayas a hacer esta técnica pues tengas un drill o a lo mejor tengas una lima pues que sea nueva para poder desgastar lo que es el acrílico también al momento de nosotros estar aplicando el acrílico no hay que poner una super super capa muy gruesa porque después nos vamos a llevar mucho tiempo al momento de tratar de desgastar lo que es el acrílico entonces yo te sugiero que hagas una capa ligera ya que el glosor o el alto relieve lo vamos a estar dando con el acrílico cristal y bueno aquí como ustedes pueden ver yo solamente hice así como una línea con el acrílico cristal solamente le di lo redondito en el área de cutícula antes de llegar a cutícula perdón y aquí sobre este trabajo vamos a estar aplicando el color rosa esta uña se va a ver un poquito grotesca un poquito fea puesto que es la técnica de ventana así suele ser porque estamos empalmando lo que es el color pues ya de base que queremos pero al momento de nosotros estarlo aplicando pues empieza a ver como que una uña super ancha también te sugiero que cuando vayas aplicando lo que son las perlas o ya sea en el área de cutícula o en laterales de la uña natural te fijes muy bien en que el producto no te quede pegado en área de piel con eso vas a evitar que se te levanten las uñas antes de tiempo y tu trabajo te va a durar mucho más o vas a estar garantizando lo que es tu trabajo por mucho más tiempo aquí lo que vamos a estar haciendo es aplicar el color rosita desde área de cutícula hacia área de punta empezamos con la primer perla en el área de peralte la difuminamos muy bien hacia área de punta y vamos a empezar a poner otra perlita más para darle un poquito de grosor ya que estas uñas no las vamos a estar encapsulando si tú eres de las personas que te gusta ahorrar el producto yo te sugiero que hagas solamente una base ligera de color y después encapsules lo que es la uña aquí estamos aplicando disculpen chicas aquí me equivoqué aquí estamos aplicando lo que es la mezcla de la colección zodiac de organics neos y en esta uña si la vamos a estar encapsulando entonces ahí me equivoqué en ese paso pero pues no pasa nada solamente pues les dije les estaba narrando lo que es otra uña que no era la que quería la que iba a narrar esta es la uña a la que le vamos a estar dando lo que es el grosor con el acrílico rosa como te iba diciendo si tú eres de las personas que te gusta ahorrar el acrílico de color ya que es más caro que el acrílico cristal pues te sugiero que hagas un tipo de como te diré como si estuvieras esmaltando solamente la uña solamente una capa ligera del acrílico de color y después el grosor se lo darías con el acrílico cristal bueno aquí vamos a encapsular la uña que les dije vamos a empezar de área de peralte con una perla grande la vamos a llevar de lado a lado y a la vez la difuminamos hacia área de punta y hacia área de cutícula después de esto vamos a presionar vamos a empezar a pincelar los laterales para evitar perder la forma y después vamos a aplicar otra perla un poquito más grande y a la vez más húmeda en el área de cutícula aquí fíjense muy bien que yo con la pura punta del pincel voy llevándolo de lado a lado y sellando el área de cutícula aquí alime y pulis chicas si ustedes recuerdan que yo pues evito bueno me salteo esos pasos para evitar hacer el video muy 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 largo pero pues aquí está esta es la uña del efecto ventana lo que hice es solamente limar la superficie como si estuviéramos limando una uña normal y tratando de retirar muy bien lo que es el acrílico rosa de la zona o de la zona o de la parte media de lo que es la uña para que las florecitas salieran a relucir ya después de esto lo que estamos haciendo aquí es aplicar lo que es una serie de cristales alrededor de la uña menos en punta para evitar que tape lo que es la cristalinidad de esa zona ya que yo la quería tener toda transparente pero pues en fin estamos adheriendo los cristales mis chicas con un gel que es un gel de construcción y pues a mi me gusta adherir mucho más los cristales de esta manera más que con resina chicas porque se me figura como que queden mucho más adheridos la verdad las clientas a las que yo les ponía las uñas o así que a veces pongo uñas y les pego los cristales con gel de construcción cuando llegan a volver al retoque o al refil o al retiro de uñas traen los cristales intactos no les jala el cabello porque como les digo quedan como entre encapsulado entre el gel no les jala el cabello entonces ahí está un buen dato un buen tip por si ustedes están batallando al momento de estar pegando los cristales o tienen problemas de que les restiren el cabello al momento de pasar los dedos por el cabello pues adhieran los chicas con gel de construcción y verán que van a notar el cambio o sea yo se los aseguro que van a notar ese cambio y pues bueno aquí ya solamente vamos a tratar o vamos a finalizar lo que es esta uña poniendo todos los cristales en este lateral y después de esto vamos a aplicar el finish gel aquí en el video no les mostré que en el dedo pul... no en el dedo índice y en el dedo meñique apliqué un cristal en zona de cutícula en cada una de las uñas eso fue un cristal que apliqué después que se me ocurrió y lo apliqué pero no lo grabé entonces pues ahí está el dato por si ahorita lo llegan a ver después de haber aplicado los cristales metí a curar por 60 segundos y aquí ya le vamos a dar el finalizado a estas uñas con el gel de Colory este gel es un gel muy muy bueno está brillosito está un poquito espeso es lo que me gusta a mí porque cuando los gels están espesos como que te dan una capa un poquito más gruesa entonces me gusta recuerden seguir muy bien los laterales las puntas de las uñas para evitar lo que es el craquelamiento o levantamiento del mismo gel chicas aquí ustedes pueden observar como es que quedaron las florecitas muertas ahí encapsuladas si pudieron ver puse el gel por debajo de la uña también para pues aumentar más esa cristalinidad que yo estaba buscando ya después de esto meto lámpara por 60 segundos solamente y les voy a mostrar el resultado final esperando que les guste este diseño disculpen la manita que ya está un poquito deteriorada y un poquito maltratada pero pues en fin lo que importa son las uñas ese es el resultado final chicas esperando que les haya gustado y les haya servido de algo este diseño hayan aprendido algo nuevo aquí conmigo en el video y pues te invito a que te suscribas si no estás suscrito que le des un clip a la campanita para que te notifiquen cada vez que yo subo un video te invito a que le des un like al video si te gustó el diseño que lo compartas con tus amigas en tus redes sociales y que me dejes un comentario acerca de que te pareció el video que te pareció el diseño te las pondrías que le quitarías recuerden que ustedes se las pueden poner o hacer y desear lo que quieran con esto pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video chayito valdeé ¡Suscríbete!